Bueno, entonces ya habíamos creado nuestra sección de transiciones y lo que sigue en el ejercicio, vamos a abrirlo por acá transiciones, es un ítem que lo llamamos child y vamos a hablar de eso, que son los child, que son ese tipo de selectores y como nos pueden ayudar para nuestro diseño, para nuestro trabajo así que la página transiciones, le voy a decir guardar como y le ponemos child y le decimos guardar lo que no vayamos a usar es mejor cerrarlo para que uno no se vaya a estar confundiendo por ahí bueno, el activo, class activo lo vamos a traer, lo vamos a pegar por acá animaciones, todavía no este le vamos a poner aquí child y borramos esto es decir, alistamos la página para comenzar a trabajar todos estos estilos que habíamos trabajado los vamos a borrar de todas formas voy a dejar la etiqueta hasta de la lista porque vamos a estar trabajando entre las cosas bueno, entonces, ¿qué es eso del child? ¿qué es eso de selectores de CSS child? ya hemos trabajado varios pseudoelementos, ¿no? ¿se acuerdan de alguno? Héctor, ¿te acuerdas de algún pseudoelemento de los que hemos trabajado? ¿o alguien? ¿cualquiera? ¿cualquiera? estamos hablando de selectores de CSS3 sí, selectores de CSS3 pseudoelementos ya trabajamos unos de hecho, acabé de subir el video acabé de subir el video de eso que trabajamos ¿le suena, por ejemplo, first letter? ¿qué más había por ahí? first line first line ¿qué otro, Sergio? o Gabriel selection after before yugu ¿hay alguien ahí? ¿hay alguien ahí? eso lo vimos Instagram en un video bueno todos esos son pseudoelementos ¿se acuerdan? dos puntos dos puntos before estamos hablando de eso de eso mismo ¿sí? exacto son pseudoelementos esos son pseudoelementos selectores pseudoelementos ahí de primer nivel y de segundo nivel habíamos hablado de las pseudo clases ¿no? por allá hace tiempos entonces digamos para no seguir sí pare de sufrir vamos a hablar de pseudoelementos de otros pseudoelementos y entramos a lo que son los end child y al igual que en los casos anteriores de los pseudoelementos pues entonces van a venir con dos puntos ¿no? o sea acá se nos viene la remembranza de lo que trabajamos con dos puntos link dos puntos active dos puntos hover dos puntos visit o sea son de esa misma clase entonces ¿qué quiere decir? que estos pseudoelementos requieren un selector si yo lo pongo aquí solo pues eso no sirve o sea ese S3 tiene muchos pseudoelementos de este tipo para diferentes usos entonces el end child end viene de la palabra en inglés es una variación de la palabra en inglés neighborhood neighborhood como el vecindario los del barrio los del combo los hijos del barrio ¿no? pero aquí se refiere a los hijos que tienen están en el mismo nivel por ejemplo si uno tiene una tabla y la tabla tiene por dentro filas estamos hablando que esas filas tienen el mismo padre entonces son filas que tienen son de la misma categoría son de la misma clase o si yo tengo celdas que están dentro de una fila o si yo tengo por ejemplo lista list items LIs que tienen como padre el UL todos esos LIs serían hijos hijos que están en el mismo nivel en el mismo sector son de la misma clase y tienen el mismo padre eso es una manera metafórica como trabaja el end child entonces resulta que este end child es muy interesante porque nos va a ahorrar mucho tiempo de pronto Gabriel que está un poquitico más con el tema de las bases de datos y cuando se cargan registros imagínate que se carguen mil registros que se carguen dos mil y entonces está para pasar la hoja siguiente 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 y de pronto uno dentro de ese diseño decide que quiere trabajar esa lista o ese diseño como lo llamamos nosotros sobre todo los más viejos diseño de papel de carnicería de pronto Héctor se acuerda papel de carnicería sí cómo era ese papel Héctor cuéntanos en la década de los 80 sí yo también compré esa carne entonces le envolvían a uno en papel de contabilidad y no sé por qué no sé que todos los carniceros venían así se le llaman papel de carnicería bueno el caso es que es interlineado un colorcito otro colorcito un colorcito otro colorcito seguramente como papel de carnicería no lo van a encontrar en google lo cierto es que uno puede requerir eso en el diseño que venga interlineado intercalado un fondo entonces imagínense uno hacer eso con CSS y ponerse a colocar clases uno por uno o quién sabe cómo porque además los registros cargan aleatoriamente o cargan a veces 50 registros 100 200 1000 en fin este end child puede servir para ese tipo de cosas entonces resulta que normalmente uno coloca esto con un paréntesis y este paréntesis puede tener acá un valor y acá es donde está la gracia de esto uno de los valores que puede trabajar el end child es auth impara voy a dejarlo ahí y voy a remitirme al dreamweaver en la página child creo que aquí ya cambiamos el clase activo ya pusimos child bueno tenemos todo listo bueno voy a colocar acá una lista listo vamos a decirle que hayan li's por 7 bien y esto bueno de una vez coloquemosle que tenga un texto ustedes recordarán corchetitos y vamos a colocarle signo pesos bien una lista ahora coloquemosle cualquier presentación a eso se leí obviamente quiero que el list style esté en none vamos a dar esto por aquí cierto no queremos no queremos que aparezcan los puntitos el ul normalmente uno le le coloca la margen en cero y el paring en cero esto es para que no sangre no se vea ese espacio a la izquierda que normalmente muestra la lista no ordenada paring en cero bueno entonces acá le podemos colocar queremos un ancho de 150 píxeles queremos un alto de 50 píxeles y queremos que esto tenga un color gris y coloquemos una margen cita pensemos que sean 10 vamos a abrir el child y esto es lo que tenemos de repente le podríamos colocar un poquito menos de altura acá y una línea en la parte inferior si ustedes recuerdan cuando hablamos de los bordes teníamos la propiedad border bottom que puede tener unos valores solo para la parte de abajo navy entonces estaríamos colocando la línea solo abajo bueno en fin el caso es que yo quiero intercaladamente que esto cambie por ejemplo quiero que intercaladamente aparezca la letra blanca y otro gris un gris más oscuro por ejemplo entonces venimos acá y aquí empieza la magia li dos puntos and child of ese sería el selector vale y ahí pues vendría lo que le vamos a poner quiero que tenga un background que ya no sea silver sino sea grey y quiero el color en blanco solo para los impares esto que me pasa acá es muy bonito que me pase a mí porque les puede pasar a ustedes que no le pase a usted se dan cuenta que todos los LI están teniendo ese comportamiento incluso los botones de arriba que podríamos hacer ante este ante esta eventualidad incluso la rayita le apareció ¿cómo arreglamos esto de una manera fácil? yo le pondría un DIP o alguna cosa así y le digo que los LI del DIP Gabriel ¿le pondrías un DIP a quién? a la lista de la child o sea a la lista de la child ¿y Sergio alguna idea? a mail eso por ahí si va la cosa ya se soluciona el problema ¿si? pero tanto acá como acá ¿cierto? nos tocan los dos incluso acá mismo también porque no quiero nada de esto solo en main ya se arregló el problema listo perfecto miren que quedó impar no importa si son 5 10 15 200 300 500 todos ya quedaron impares de tajo ¿si ven? o sea estamos ahorrando un montón de tiempo por eso es tan importante saber cómo funcionan estos pseudoelementos así mismo podríamos colocarle even que sería par guardo ¿si? ¿si? pues par perfecto podemos colocarle un número un número que tenga lógica ¿no? pues digamos si tengo 7 elementos no voy a ponerle 10 no pues yo le pondría por ejemplo 5 le pondría 3 un número en este caso al ponerle 3 el estilo se tomaría directo al tercer elemento solo el tercero o el quinto o el 23 el 57 quiero que se vea así uno nunca sabe las necesidades que puedan haber ¿no? y que requiera uno colocar ese tipo de cosas o sea que puedes colocar un número puedes colocar un número y lo puedes multiplicar por ejemplo puedo colocar 3N la N itera números consecutivos de 0 en adelante y 3N es multiplicación ¿no? o sea que si yo coloco acá 3N y voy a hacer acá un cambiecito vamos a poner esto con 30 y quiero colocar acá otros 3 elementos ¿no? por aquí 8 9 10 guardamos entonces fíjense que al colocar 3N estamos diciéndole 3 por 0 0 o sea en el primero no hay nada 3 por 1 3 en el tercero 3 por 3 acuérdense que es consecutivo ¿no? 1 2 3 4 5 entonces 3 desde 0 3 por 0 3 por 1 3 por 2 3 por 3 entonces 3 por 0 0 3 por 1 3 en el tercero 3 por 2 6 en el sexto 3 por 3 9 en el noveno etcétera etcétera en otras palabras lo está poniendo cada 3 empezando desde el tercero pero si yo le digo 3N más 1 entonces sería 3 por 0 0 más 1 1 miremos ya lo puso desde el primero ¿si bien? entonces 3 por 0 0 más 1 1 entonces lo pone el estilo background grey color white en el 1 vamos al siguiente 3 por 1 3 más 1 4 entonces va en el cuarto 3 por 2 6 más 1 7 en el séptimo 3 por 3 9 más 1 10 etcétera 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 pueden ponerle 3N más 2 más 3 más 5 o sea como quieran o sea que a través de esta metodología podemos ser muy precisos en ese manejo y eso pues digamos que esto es lo básico puede ser más avanzado pero digamos que manejándolo nada más así tenemos muchas ventajas incluso podríamos colocarle first child o last child ¿esto qué significa? que el primer hijo o el último hijo tengan ciertas características yo puedo decirle acá first child ya podemos estar quitando esto first child el primero last el último me gusta mucho el último porque es que el último es más difícil porque fíjense que yo hubiera podido colocar en child 1 y es como colocar first child pero el último si me queda como difícil poner un número no sabemos el último muchas veces cuál va a ser entonces last child el último que cargue cargue con tal apariencia y entonces a través de esta metodología yo podría crear un menú muy bien jaladito con un encabezado con un pie con intercalados con colores con sombras de hecho yo podría decirle por ejemplo ya que habíamos trabajado las transiciones que tal si esto fuera voy a quitarle este color gris si y voy a quitar eso quiero que aquí aparezca una transición transform scale 1,2 punto 1 perdón 1.2 2,1 1.2 entonces que estoy diciendo que intercaladamente perdón acá quito esto porque quiero que sea en child of impares en los impares aquí me hace falta un punto y coma en los impares quiero que haga una transformación acá hay algo interesante y es que podemos combinar el hover con el child si aquí está aquí está 1.1 listo está bien pero yo le puedo colocar que es que sea dos puntos hover o sea que cuando me coloque encima de ahí está mirenlo o sea que esto ocurre en intercalado solo cuando me pongo encima si ven entonces es muy interesante este manejo porque se presta para hacer muchos tipos de cosas obviamente utilizando la imaginación podemos hacer cosas por ejemplo con galerías con menús con slideshows con diferentes elementos dentro de nuestro diseño listo pero pues yo creo que aquí ya tenemos más o menos la idea y vamos a pasar a hacer el ejercicio bien ok